Diccionario fico parte 2. De Voltaire. Audiolibro 24 de 51. Fanatismo ciego de todos los países donde residieron en cuanto se extendió el cristianismo y el maometanismo. Por eso comparan su religión a una madre que tiene dos hijas, una cristiana y otra maometana, que le han dado muchas aflicciones, pero que aunque le hayan maltratado tiene siempre un verdadero placer en recordar que las dio a luz. Se sirve de una y otra para abarcar el universo y en su vejez venerable consigue abarcar todos los tiempos. No alcanzo a comprender que los cristianos crean realizar las profecías persiguiendo a los judíos que las transmitieron. Ya hemos visto que la Inquisición hizo desterrar a los judíos de España. Reducidos a recorrer muchas tierras y mares para ganarse la vida y prohibiéndoles en todas partes poseer bienes raíces y obtener empleos, se vieron obligados a dispersarse por muchos sitios y no poder afincarse en ninguna región, faltos de apoyo y poder para conseguirlo. Tuvieron que dedicarse al comercio, profesión que desdeñaban casi todos los pueblos de Europa, como único recurso en los tiempos bárbaros, y como necesariamente el comercio tenía que enriquecerles, los trataron de infames usureros. Los reyes, no pudiendo sacar dinero de las bolsas ya vacías de sus súbditos, para apoderarse del de los judíos les hicieron sufrir en el potro porque no los consideraban como ciudadanos. Lo ocurrido en Inglaterra puede dar una idea de las vejaciones que sufrirían en los demás países. El rey Juan, necesitando fondos, encarceló a los judíos ricos de su reino, y uno de ellos, a quien arrancaron siete dientes, uno tras otro, para que aflojara la bolsa, entregó mil marcos de plata cuando le arrancaron el octavo. Enrique III sacó a Aarón, judío establecido en York, catorce mil marcos de plata para él y diez mil para la reina. En Francia, que encarcelaban a los judíos, les robaban, los vendían, los acusaban de ejercer la magia, de sacrificar niños y de envenenar las fuentes, les expulsaban del reino y luego los dejaban volver pagando, y hasta en las épocas que les toleraban residir les obligaban a llevar distintivos infamantes para diferenciarlos de los demás habitantes. Y mientras en otros países los quemaban en la hoguera para hacerles abrazar el cristianismo, en Francia confiscaban los bienes de los judíos que se hacían cristianos. Carlos VI, por medio de un edicto que publicó en Rasville el 4 de abril de 1392, derogó esta costumbre tiránica que, según el benedictino Mavillón, se introdujo por estas dos razones. a. Para probar el cristianismo de los recién convertidos, ya que era común entre los judíos fingir que se sometían al evangelio por algún interés temporal sin cambiar realmente al credo, y b. Porque como la mayor parte de sus bienes provenían de la usura, la pureza de la moral cristiana exigía que hicieran general restitución, lo que se conseguía confiscándoles los bienes. Pero la verdadera razón de este uso es la que explica el autor del Espíritu de las Leyes. Era una especie de derecho de amortización en favor del soberano o los señores, las tasas que imponían a los judíos, considerándolos como siervos de manos muertas a los que éstos sucedían, y los soberanos y señores se privaban de este beneficio cuando los judíos se convertían a la religión cristiana. Proscritos de todos los países, finalmente encontraron un medio ingenioso de salvar sus fortunas y afincarse definitivamente. Expulsados de Francia en la época de Felipe el Largo en 1318, se refugiaron en Lombardía y allí dieron letras a los negociantes dirigidas a quienes habían confiado su capital al partir, letras que se pagaron enseguida. La invención admirable de las letras de cambio debió su origen a la desesperación de los judíos, y sólo a partir de entonces el comercio pudo evitar los ataques y sostenerse en todo el mundo. Juliano. Supongamos por un momento que Juliano abjurara del culto de los dioses falsos para abrazar la religión cristiana y que estudiáramos en su persona el hombre, el filósofo y el emperador. Veríamos entonces que no habría príncipe en el mundo que pudiera parangonarse con él. Si hubiera vivido diez años más es probable que hubiera dado otra forma a Europa, distinta de la que hoy tiene. La religión cristiana dependió de su vida y los esfuerzos que hizo para destruirla consiguieron que execraran su nombre los pueblos que se convirtieron a dicha religión. Los sacerdotes cristianos, coetáneos suyos le acusaron de haber cometido casi todos los crímenes porque cometió el mayor para ellos, el de humillarlos. Hasta hace poco se le venía llamando Juliano el apóstata, pero en la actualidad gracias al esfuerzo que hizo la razón, ya no le designan con ese epíteto injurioso. Los estudios y la experiencia han hecho a los sabios más tolerantes. En el Mercurio, que se publicaba en París el año 1741, no recuerdo en qué número, el autor reprende a un escritor diciéndole que faltaba al decoro público llamando apóstata al emperador Juliano. Si cien años atrás alguien se hubiera atrevido a no apellidarle así le hubieran llamado ateo. Es indudable que, dejando de lado las controversias en que se enconaron paganos y cristianos, en las que Juliano se decidió por un partido, si en vez de estudiar a dicho emperador en las iglesias cristianas y en los templos idólatras, lo hiciéramos en su casa, campamentos, batallas, costumbres, conducta y escritos, nos convenceríamos de que fue un emperador que puede ponerse al nivel de Marco Aurelio. Juliano, que nos han pintado como un ser abominable, si no ocupa el primer lugar entre los hombres notables de la humanidad, debe ocupar el segundo. Siempre sobrio, temperante, sin aventuras galantes, acostándose sobre una piel de oso y en tal yacija concediendo con pesadumbre unas horas al sueño repartiendo el tiempo entre el estudio y los asuntos públicos, generoso rindiendo culto a la amistad y enemigo del Fausto, se habría granjeado la admiración pública si se hubiera consagrado a la vida privada. Estudiado como héroe le veremos siempre al frente de sus legiones restableciendo la disciplina sin valerse del rigor, querido de sus soldados y refrenándoles, conduciendo casi siempre a sus huestes a pie dándoles el ejemplo de resistir todas las fatigas. Siempre victorioso en todas sus expediciones hasta el postrer momento de su vida, que hizo huir a los persas. Su muerte fue la de un héroe y sus últimas palabras las de un filósofo. Me someto dijo con alegría a los decretos eternos del cielo convencido de que quien se encariña con la vida cuando es preciso que muera es más cobarde que el que desea morir cuando es necesario que viva. Pasó sus últimas horas ocupándose de la inmortalidad del alma sin aflicción ni debilidad, sometido a la providencia. Teniendo en cuenta que quien muere al modo es un emperador de 32 años, véase si es lícito insultar su memoria. Si le estudiamos como emperador, veremos Reusar el título de Dominus tan querido de Constantino, aliviar a los pueblos, disminuir los impuestos, proteger las artes, hacer observar las leyes, refrenar a sus funcionarios y ministros y evitar toda clase de corrupción. Diez soldados cristianos que se proponen asesinarle son descubiertos y Julián Olos perdona. El pueblo de Antioquía, insolente y voluptuoso, le insulta y sólo se venga como hombre de talento. Pudiendo aplastarle con el peso de su poder imperial, sólo le hace conocer la superioridad de su genio. Comparad su proceder con el de Teodosio que mandó degollar a todos los ciudadanos de Tesalónica por un motivo semejante y juzgad la conducta de esos dos hombres. Algunos escritores que llamamos padres de la iglesia, Gregorio de Nacianceno y Teodoret, creyeron que debían calumniarle porque abjuró la religión cristiana. No pensaron que el triunfo de la religión hubiera sido atraerse a ese sabio, ese gran hombre, después de haber resistido los tiranos. Un escritor dice que inundó de sangre Antioquía tomando bárbara venganza. Si ese suceso fuera verdad lo hubieran referido los demás historiadores, pero no se ocupan de él por la obvia razón de que no se derramó en Antioquía más sangre que la de las víctimas. Otro escritor se atreve a decir que, estando en la agonía, mirando al cielo, exclamó. Venciste, Galileo. ¿Cómo pudo adquirir crédito esa paparrucha? ¿Acaso peleó él contra los cristianos? ¿Eran palabras propias de su carácter? Hombres estudiosos más sensatos que los detractores de Juliano pueden preguntar cómo es posible que un hombre de Estado, de ingenio y filósofo, como dicho emperador, abjurara el cristianismo, en cuyo credo se había educado, y adoptara el paganismo, cuyas ridiculeces y absurdos debía conocer. Si la razón de Juliano se reveló contra la creencia en los misterios de la religión cristiana, debió hacerlo más contra las fábulas de los paganos. Tal vez estudiando el curso de su vida y observando su carácter pueda comprenderse que le inspiró su aversión al cristianismo. El emperador Constantino, hermano de su abuelo, que estableció la religión cristiana desde el trono, se manchó con los asesinatos de su esposa, su hijo, su cuñado, su sobrino y su suegro. Los tres hijos de Constantino iniciaron su funesto reinado degollando a su tío y sus primos. Estos delitos fueron el prólogo de las guerras civiles y de los asesinatos que ensangrentaron aquellas regiones. El padre, el hermano mayor de Juliano, sus parientes y él mismo siendo niño, se vieron condenados a morir por su tío Constancio, aunque él pudo escapar de la matanza general. Pasó su primera infancia en el destierro y por fin, debió la salvación de la vida su fortuna y el título de César a ella emperatriz Eusebía, esposa de su tío Constancio, quien, después de usar la crueldad de proscribirle en su niñez, tuvo la imprudencia de hacerle César, y luego, la imprudencia todavía mayor de perseguirle. Juliano fue testigo de la insolencia con que Leontius, obispo de Trípoli, trató a su bienhechora Eusebía. Envió a decirle a la emperatriz que no la visitaría si no le recibía de la manera debida a su condición episcopal. Ella salió a recibirle hasta la puerta, obtuvo su bendición inclinándose y permaneció de pie ante el prelado hasta que le permitió sentarse. Los pontífices paganos no se portaban así con las emperatrices, y esa vanidad brutal debió producir penosa impresión en el espíritu del joven, que era ya un enamorado de la filosofía y la sencillez. Es cierto que Juliano vivía en el seno de una familia cristiana, aunque famosa por sus parricidios, y que por su trato con los obispos de la corte conocía lo audaces e intrigantes que eran y que se anatematizaban unos a otros. Además, veía con repulsión que los seguidores de Arrio y de Atanasio perturbaban el imperio y hacían derramar ríos de sangre. Comparándolos con los paganos, no podía por menos de pensar que estos nunca tuvieron guerras de religión. Por ello, era natural que Juliano, educado por filósofos paganos, fuera de día en día afirmando en su corazón la aversión que debía inspirarle la religión cristiana. No es más extraño que Juliano deje el cristianismo para consagrarse a los dioses falsos, ni que Constantino abandone los dioses falsos para abrazar el cristianismo, lo más verosímil es que ambos cambiaran de religión por interés del Estado, interés que se confundió en el espíritu de Juliano con la dignidad indócil de su alma estoica. Los sacerdotes paganos carecían de dogmas y no obligaban a los hombres a creer en lo increíble. Sólo exigían sacrificios y sin amenaza de penas rigurosas. No creían constituir la primera clase del Estado, ni pretendían que hubiera un Estado dentro de otro y tampoco participaban en el gobierno. Juliano Estos motivos eran suficientes para impulsar a un hombre del carácter de Juliano a decidirse por el credo de los que así opinaban. Necesitaba ser jefe de un partido, y si hubiera optado por declararse estoico le hubieran combatido los sacerdotes de ambas religiones y los fanáticos de una y otra. Tampoco el pueblo hubiera soportado que su jefe se satisficiera con la adoración de un ser puro y la observancia de la justicia. Necesitó, pues, optar por uno de los partidos que se combatían. Es, pues, creíble que Juliano se sometiera a las ceremonias paganas como van a las iglesias la mayoría de los príncipes y grandes, arrastrados por el pueblo, aparentando con frecuencia lo que no son y ostentando creer lo que no creen. El sultán de los turcos debe bendecir a Omar, el sofí de Persia debe bendecir a Ali, y hasta Marco Aurelio se prestó a que le iniciaran en los misterios de Eleusis. No es de extrañar, pues, que Juliano envileciera su razón descendiendo a observar prácticas supersticiosas, pero aún debe indignarnos más Teodoret, por ser el único historiador que refiere que dicho emperador sacrificó una mujer en el Templo de la Luna. Esa calumnia infame merece tanto crédito como el cuento de Amien, que dice que el genio del imperio se apareció a Juliano momentos antes de su muerte, y del cuento no menos ridículo que nos dice que cuando Juliano quiso reedificar el Templo de Jerusalén salieron de la Tierra globos de fuego cuyas llamas incendiaron la obra. Tanto los cristianos como los paganos inventaron historietas referentes a Juliano, pero las de los cristianos fueron todas calumniosas. Nadie creerá que un filósofo sea capaz de sacrificar a la luna una mujer y desgarrar sus entrañas con las propias manos. No puede obrar así un estóico rígido. Juliano no condenó a muerte ningún cristiano. No concedía favores a sus enemigos, pero tampoco los perseguía. Era un emperador justo que les permitía gozar de sus bienes, aunque escribía contra el cristianismo como filósofo. Les toleraba el ejercicio de su religión, pero impedía que perturbaran el Estado con sus controversias sangrientas. Lo único que podían reprocharle es haberlos abandonado y no pertenecer a su partido. Sin embargo, encontraron el medio de hacer odioso a la posteridad un príncipe que hubiera sido aplaudido por todo el orbe si no hubiera cambiado de religión. Justo e injusto. ¿Quién nos dotó de la idea de lo justo y lo injusto? Dios, que nos otorgó cerebro y corazón. ¿Cuándo nos enseña la razón de que existan el vicio y la virtud? ¿Cuándo nos enseña que dos y dos hacen cuatro? No existen ideas innatas por igual razón que no hay ningún árbol que brote de la tierra con hojas y fruto. No hay nada que pueda llamarse innato, es decir, desarrollado, e insisto, Dios nos dotó de órganos que, conforme se desarrollan, nos hacen conocer lo que debe hacer nuestra especie para conservarse. ¿Cómo se realiza ese misterio continuo? Decídmelo, amarillentos habitantes de las Islas de Sonda, negros africanos, imberbes lapones del Canadá, y vosotros, Egregios Platón, Cicerón, Epicteteto, todos comprendéis igualmente que vale más dar lo superfluo de vuestro pan, vuestro arroz o vuestra yuca almenesteroso que humildemente lo pide, que matarle o sacarle los ojos. Todo el mundo sabe que su correr es más honroso que ultrajar y que la dulzura es preferible a la ira. Sólo debemos, pues, valernos de la razón para discernir la diferencia que hay entre la honralez y la deshonra. El bien y el mal están tan cercanos que con frecuencia los confundimos. ¿Quién nos los hará distinguir? Nosotros mismos, cuando estamos tranquilos. Cualquiera que haya escrito respecto a nuestros deberes escribió bien en todos los países del mundo, porque escribió guiado tan sólo por su razón y por eso todos han dicho siempre lo mismo. Sócrates y Epicuro, Confucio y Cicerón, Marco Antonino y Amurat y tuvieron la misma moral. Repitamos sin cesar a todos los hombres que la moral siempre es unívoca porque proviene de Dios. Los dogmas son diferentes porque provienen de los hombres. Jesús no enseñó ningún dogma metafísico, ni escribió libros teológicos, ni dijo nunca soy consubstancial. Tengo dos voluntades y dos naturalezas en una misma persona. Dejó a los franciscanos y a los domínicos la tarea de argumentar para inquirir si su madre fue concebida con el pecado original, no dijo que el matrimonio es el signo visible de una cosa invisible, ni habló de la gracia concomitante, ni estableció nunca las instituciones de los monjes ni de los inquisidores, y no mandó nada de lo que vemos establecido. Dios dotó a los hombres del conocimiento de lo justo y lo injusto en todos los tiempos que precedieron al cristianismo. Dios no cambió ni puede cambiar. El fondo de nuestra alma, nuestra razón y nuestra moral serán eternamente lo mismo. ¿De qué sirve la virtud, las distinciones teológicas, los dogmas que se fundan en esas distinciones, las persecuciones fundadas en esos dogmas? La razón, aterrorizada y sublevada al ver esas invenciones bárbaras, grita a todos los hombres. Sed justos y no seáis sofistas perseguidores. Leed el saber, que es el compendio de las leyes de Zoroastro, y encontraréis esta sabia máxima. Cuando dudes de si el acto que te propones es justo o injusto, abstente de realizarlo. Nadie dio nunca regla tan admirable. Ningún legislador habló mejor. Esa máxima es muy diferente del sistema de las opiniones probables que inventaron individuos que se llamaban la compañía de Jesús. K. Calendas. La fiesta de la circuncisión que la iglesia celebra el primero de enero ha sustituido a otra que se llamaba fiesta de las calendas, de los asnos, de los locos y de los inocentes, según los diversos lugares y días en que se celebraba. Lo más frecuente era celebrarlas los días de Navidad, circuncisión o epifanía. En la catedral de Ruán tenía lugar el día de Navidad una procesión en la que los clérigos elegidos representaban a los profetas del Antiguo Testamento que vaticinaron el nacimiento del Mesías, y quizá diera nombre a esa fiesta el que apareciera en el Yabala. Han montado en una bórrica, pero como el poema de Lactancio y el libro de las promesas que se atribuye a San Próspero dicen que el buey y el asno reconocieron a Jesús en el establo, según un pasaje de Isaías, uno, es más verosímil que de ese pasaje tomara el nombre de fiesta del asno. 1. Isaías, Capitán I. 3. El jesuita Reinaulda se verá que el día de San Esteban cantaban el himno latino del asno, conocido también por el himno de los locos, y que por San Juan cantaban otro que llamaban el himno del buey. En la biblioteca del capítulo de Sens hay un manuscrito en pergamino en el que están representadas las ceremonias de la fiesta de los locos. El texto contiene la descripción y en él se encuentra el himno del asno, que lo cantaban con coros que imitaban de tiempo en tiempo, y a modo de estribillo, el rebuzno del asno. He aquí el extracto de la descripción de dicha fiesta. En las iglesias catedrales fingían nombrar el arzobispo u obispo de los locos y esta elección se confirmaba haciendo toda clase de bufonerías, que servían para consagrarle. El elegido oficiaba pontificalmente y bendecía al pueblo, ante el que se presentaba con mitra y báculo. En las iglesias que dependían directamente de la santa sede elegían el papa de los locos, que oficiaba con todos los ornamentos del papado. Todo el clero asistía a oír la misa, unos curas vestidos de mujer, otros de bufones y algunos enmascarados de manera grotesca y ridícula. No sólo cantaban en el coro canciones licenciosas, sino que comían y jugaban a los dados en el altar, al lado del celebrante. Concluida la misa, corrían, saltaban y bailaban en la iglesia, cantando y profiriendo frases obscenas y haciendo posturas indecentes hasta quedarse en cueros. Luego, hacían que los pasearan por las calles en carretas llenas de inmundicias que arrojaban al populacho que se arracimaba a su paso. Los laicos más libertinos se confundían con el clero y representaban algún personaje loco, ataviado con vestidura eclesiástica. Esta fiesta se celebraba también en los cenobios de frailes y monjas, según atestigua Naudé en la queja que dirigió a Gassendi en 1645. Decía que en Antibes, en el convento de los franciscanos, ni el prior ni los religiosos iban al coro el día de los inocentes. En ese día los hermanos legos ocupaban sus sitios y oficiaban revestidos con los ornamentos sacerdotales puestos del revés. También ponían del revés los libros y fingían leer, poniéndose antiparras que hacían con cortezas de naranja, murmurando palabras incoherentes, lanzando gritos y haciendo contorsiones extravagantes. En los registros de San Esteban de Dijon, del año 1521, consta que los vicarios corrieron por las calles tocando pifanos, tambores y otros instrumentos, y llevando linternas precedían al primer chantre de los locos, que era el héroe de la fiesta. El parlamento de dicha ciudad, por decreto del 19 de enero de 1552, prohibió la celebración de esta fiesta que ya habían condenado algunos concilios, y sobre todo una carta circular del 12 de marzo de 1444 que la Universidad de París envió a todo el clero del reino. Dicha carta, inserta a continuación de Pierre de Blors, dice que esta fiesta pareció al clero tan bien pensada y cristiana que consideraba como excomulgados a quienes intentaban suprimirla, y el doctor de la Sorbona, Gindes Lyons, en su discurso contra el paganismo, refiere que un doctor en teología sostuvo públicamente en Outserre, a fines del siglo XV, que la fiesta de los locos estaba tan autorizada por Dios como la fiesta de la inmaculada concepción de la Virgen, y que además era más antigua en la iglesia. L. Lágrimas. Son el lenguaje mudo del dolor. Mas, ¿qué relación puede haber entre una idea triste y ese líquido salado que filtra por una pequeña glándula en el extremo externo del ojo, humedeciendo la conjuntiva y los pequeños puntos lagrimales, desde donde desciende hasta la nariz y la boca por el receptáculo que denominamos saco lagrimal y por sus conductos? ¿Por qué en los niños y mujeres, cuyos órganos tienen un tejido débil y delicado, el dolor excita con más facilidad las lágrimas que en los hombres, cuyo tejido es más fuerte? Quizá la naturaleza quiso excitar en nosotros la compasión cuando vemos derramar lágrimas que nos internacen, y movernos a prestar consuelo a los que las vierten. La mujer salvaje se apresura a auxiliar al niño que llora con tanta diligencia como la dama de corte, acaso con más cariño, porque está menos distraída y siente menos pasiones. Es indudable que todo tiene su finalidad en el cuerpo humano. Los ojos, sobre todo, tienen relaciones matemáticas admirables y demostradas con los rayos de la luz. Esta mecánica es tan divina que estoy tentado a creer que es un desvario de la razón de ver las causas finales de la estructura de nuestros ojos. El objetivo de las lágrimas no parece que tenga un fin tan determinado, pero es de lo a que la naturaleza las haga fluir para movernos a compasión. Atribuyen a algunas mujeres la facilidad de llorar cuando quieren, y no me sorprende que tengan ese don. La imaginación viva, sensible y tierna puede fijarse en alguna idea o recuerdo triste, y representárselo con colores tan intensos que consigan arrancarle lágrimas. Esto le sucede a muchos actores y principalmente a las actrices, en el teatro. Las mujeres que los imitan en su hogar unen a ese talento el fraude de aparentar que lloran por sus maridos cuando en realidad algunas lloran por sus amantes. Entonces, sus lágrimas son sinceras, pero el motivo es falso. Pero si es imposible llorar sin objeto, la risa se puede fingir. Es menester afectarse sensiblemente para obligar a la glándula lagrimal a que se comprima y esparza su líquido por la órbita del ojo. En cambio, basta que queramos para que aparezca la risa en nosotros. Hay quienes se preguntan en qué consiste que el hombre que ve con ojos secos los hechos más atroces y que quizás haya cometido crímenes a sangre fría, llore en el teatro al presenciar la representación de esos hechos y esos crímenes. Consiste en no verlos con los mismos ojos, sino por los ojos del actor o autor. No es ya el mismo hombre. Era bárbaro, le agitaban pasiones furiosas cuando vio matar a una mujer, cuando se manchó con la sangre de un amigo, y vuelve a ser hombre presenciando el espectáculo. Ayer, pasiones tempestuosas agitaron su pecho. Hoy está tranquilo y la naturaleza recobra en él sus derechos y le hace derramar lágrimas virtuosas. Este es el verdadero mérito y la acción saludable que producen las buenas obras en el teatro, bien saludable que nunca pueden proporcionar los deliquios retóricos del orador, pagado para que fastidie al auditorio durante una hora. Así lo creía también Pope, cuando en el prólogo de la tragedia de Addison, titulada Caton, dice. 1. Los perversos se asombraron de ver que se enternecían, el crimen despertó el remordimiento y los tiranos lloraron. Lamparones o escrófulas. También denominados tumores fríos, pese a que sean muy cáusticos, constituyen una de las enfermedades casi incurables que desfiguran la naturaleza humana por los dolores e infección que originan y que llevan a la muerte prematura. Antiguamente supusieron que esa enfermedad era un castigo del cielo porque no había poder humano que la curase. 2. Quizás algunos frailes creyeron que los reyes, por serlo por la gracia de Dios, tenían poder para curar a los escrufulosos tocándolos con sus manos ungidas. ¿Por qué, pues, no atribuyeron ese poder a los emperadores, que gozan de una divinidad superior a los reyes? ¿Por qué no se lo concedieron a los papas, que se creían superiores a los emperadores? ¿Hay motivo para sospechar que algún pater visionario de Normandía, con el fin de hacer respetable la usurpación de Guillermo el Bastardo, le concedió de parte de Dios el privilegio de curar las escrófulas con la yema del dedo? 2. Véase el artículo demoníacos. Después de la época de Guillermo quedó establecida esa práctica. No podían conceder a los reyes de Inglaterra esa facultad milagrosa y negársela a los reyes de Francia, que eran sus soberanos feudales, y esto porque hubiera sido faltar al respeto debido a esas antiquísimas leyes. Por eso arranca ese derecho desde San Eduardo en Inglaterra y desde Clovis en Francia. El único testimonio digno de fe que conservamos de la antigüedad de ese uso se encuentra en los escritos que en favor de la Casa de Lancaster compuso el caballero John Fortescue en tiempos de Enrique VI, que en la cuna reconocieron rey de Francia en París. Más tarde quedó reconocido rey de Inglaterra y luego perdió a los dos reinos. John Fortescue, gran canciller de Inglaterra, asegura que desde tiempo inmemorial los reyes de Inglaterra estaban facultados para tocar a las gentes del pueblo aquejadas de escrófulas. No se ve, sin embargo, que esta prerrogativa hiciera más sagradas sus personas en las guerras de la Rosa Roja y la Rosa Blanca. Las reinas consortes no podían curar las escrófulas porque no ungían sus manos como los reyes. En cambio, Isabel, que reinaba por derecho propio y estaba ungida, las curaba sin dificultad. Cuando el rey Jacobo II de Inglaterra fue acompañado por segunda vez de este Rochester-Wittay, le propusieron que hiciera uno de esos actos peculiares a la monarquía, concretamente tocar las escrófulas, pero nadie se presentó a curarse. Entonces fue a ejercer esa prerrogativa en Francia y en Saint-Germain tocó a algunos irlandeses. Su hija María, el rey Guillermo, la reina Ana y los reyes de la casa de Brunswick, no curaron a nadie. Esa mojiganga sagrada pasó en cuanto cundió la ilustración en el mundo. Lenguas. Dícese que los hindúes empiezan casi todos sus libros con estas palabras. Bendito sea el inventor de la escritura. También nosotros podríamos empezar este artículo bendiciendo al autor del lenguaje. Al ocuparnos del alfabeto dijimos que nunca ha existido ninguna lengua primitiva de la que deriven todas las demás. La voz aloel, que significaba Dios en los pueblos orientales, no tiene ninguna relación con el vocablo GOT, que audiolibro generado por leer con los oídos.